Hola a todos, soy Héctor Santana, Blogger de la Gaveta y hoy vamos a ver como podemos borrar estas aplicaciones tan molestas que no podemos borrar desde el menú de ajustes aplicaciones es decir, vamos a aprender como borrar esas aplicaciones tan molestas que no podemos borrar de manera sencilla yéndonos a el menú aplicaciones y por ejemplo en cualquiera de ellas pues poner borrar directamente, o sea desinstalar por ejemplo en la PES Launcher tenemos aquí pues desinstalar hay aplicaciones que no nos salen en el menú de aplicaciones y queremos quitarlas pues como lo hacemos, el paso es el siguiente, tendremos que tener permisos root para empezar tendremos que ser root, o sea tener permisos de superusuario y acto seguido descargarnos un explorador de archivos como puede ser root explorer, astro o el más barato y para mi el mejor explorador de archivos que hay en hasta el momento solid explorer beta 2 entonces para empezar nos vamos al solid explorer beta 2 aquí lo tenemos y ya tengo puesto un tema en negro y lo que tenemos que hacer, vemos que estamos en la memoria interna nos vamos a ir a la raíz del sistema ¿qué hacemos yo? con simple darle atrás me sale otra raíz, el mount si le damos más atrás, estamos aquí vemos como lo pone, ahí arriba raíz del sistema una vez en la raíz del sistema tendremos que encontrar la carpeta system está por aquí abajo system y la carpeta app la vemos aquí aquí ya tenemos todas las aplicaciones que figuran en el teléfono todas, todas, todas incluso las que no salen en el menú, en el cajón de aplicaciones en el drawer vemos hay que tener cuidado con lo que se borra porque podemos borrar aplicaciones que influyen en el buen funcionamiento del teléfono así que teniendo un poco de cuidado, usando el sentido común pues podremos deshacernos de toda la maraña que nos vayamos a utilizar yo por ejemplo no utilizo para nada el ROM Manager y es una aplicación que viene por defecto en CyanogenMod que es la que tengo puesta, CM9 entonces ¿cómo la quito? muy fácil aquí vemos que está el ROM Manager en esta línea muy bien le doy un toque pasa lo que pasa tengo que irme perdón, que le di atrás buscamos el ROM Manager de nuevo está por aquí ROM, 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 ROM aquí, ROM Manager dejamos presionado y nos saldrá un cuadro de texto como este le damos a borrar y me dirá ¿estás seguro de que sea eliminar ROM Manager? sí ahora me saldrá un cuadro pidiéndome permiso root dice eliminando pero espera un momento está un poco lento ahí está permisos root ojalá que lo recuerde siempre se lo permito y ROM Manager desaparece de la lista ahora que ya tenemos el permiso root puesto o sea ya le hemos conseguido permiso root para siempre dándole la opción esa de recordar ya podemos borrar cualquier otra cosa que no nos sirva no sé por ejemplo uno de los wallpapers de los light wallpapers este de Magic Smoke que no me gusta casi nada al menos un error de proceso existe no sé por qué este de Magic Smoke lo vamos a borrar ¿está usted seguro? sí saldrá el cuadro de texto y ya está borrado y esta es la forma en la que podemos aquí lo vemos un archivo eliminado y esta es la forma en la que podemos deshacernos de innumerables aplicaciones que no salen en el cajón de aplicaciones y que queremos deshacernos de ellas con un explorador gratuito como es Solid Explorer y teniendo permiso root como o sea permiso de superusuario espero que les haya sido ayuda y nos vemos en la gaveta ¡Suscríbete al canal!